Hola a todos, aquí estoy con la siguiente parte Esta parte se va a subir junto con la parte anterior Que la verdad no la subí porque no es tan tan corta, pero es corta Porque justo venía un evento de Fortnite y quería ir al evento y el evento se atrasó Hubiera podido grabar una parte más normal, pero cosas que pasan Así que intentemos que esta parte sea normal yendo a la ciudad Subamos un poquito de nivel los pokemons porque viene un camino con harta hierba Así que de mole con todo Y gracias Joel porque ha pasado harto en los streams De hecho estuve en compañía en un stream de Lethal Company que no he grabado para Youtube Así que en uno de estos días voy a grabar en Lethal Company probablemente Y eso, me encuentro con Polidita de Vocaloid de Pastel Street Y con un maquillaje un poquito exagerado Es que estoy un poquito chascona y dije ya Oye, me pongo estrellitas y pongo la nariz rosada Así que parezco un evil clown, pero bien, pero bien todo A ver si que ya no enredemos tanto esto y comencemos Bueno, habíamos quedado en lo del maestro Tretta si me equivoco, se llamaba Así que terminando esas cositas que me gustan a mi que son como semiacertijos Continuamos Voy a ignorar que se esté viendo todo bien Sí, se está viendo todo bien Así que, bueno, seguimos Recordar que tengo las redes sociales aquí abajo Estoy subiendo los videos de Pokémon a Youtube Que es FifiPlays Y ya FifiNiPlays es mi Instagram público Para que puedan ver cuando estoy subiendo contenido Y lo siguiente es el TikTok que lo uso harto Pero no he subido videos porque no he hecho ningún unboxing ni nada Probablemente se venga el unboxing de... El peluche de My Melody de McDonalds Y bueno, igual voy a intentar que estos días grabar harto Porque desde el día miércoles en la tarde no voy a estar Así que probablemente estos días no haya video Así que voy a intentar que esté vivo un poco el TikTok y otras cosas esos días Y voy a intentar igual grabar un poquito más de capítulos de Pokémon juntitos Así los puedo ir subiendo parcelado y no quedamos tan sin Pokémon este día A mí me gusta jugar un montón pero después no me doy el tiempo Y estoy en un desafío más horrible que es subir en el LOL Porque no juego Ranked Y viene una skin de Zona Que es un personaje que me gusta un montón Y no la voy a tener si es que no subo oro O saco mil puntos que está un poquito asqueroso para lo poco que juego LOL Así que... Viene un desafío un poco tremendo Entonces igual tengo que parcelar el tiempo Tengo que jugar Pokémon y tengo que jugar LOL No sé si quieren que traiga las Ranked de LOL Podría traerlas como he traído de repente partidas Son flexos, deberían ser relajadas Pero la idea es subir Y me voy a estar jugando con un amigo generalmente Scroll Y mi pareja Así que... Mi pareja que es Pink Paladin aquí Pero... Bueno, hablando de él Tiene actualmente un Instagram más público de fotos Estaba a empezar a subir fotos de aves Se llama... Lotso-fotos Quizás, si le pregunto No le pregunté si lo comentaba en stream En todo caso Pero... Si... ¿Cómo se llama esto? Si le parece... Por si a alguien le interesan las fotos de aves Me gustan un montón Ay Deberían lo cambiado Pero quise ser porfeada Y dije Tienes que ganar la experiencia solo Y no... No resulta Y ando con Polita de Vocaloid De Pastel Street No me pagan por esa publicidad Pero es que son muy bonitas las poleras Bueno, y el polerón Fui con un polerón Y con la otra polera de la generación Uno de estos elementos de Vocaloid Porque no la uso casi nunca La uso como para entintarlo Y dije ya Hoy día me siento colorida Así que... Demole ¿Qué hacemos? ¿Subimos el nivel de alguno de estos Pokémon? Igual estaría bueno seguir subiendo el nivel del Teilo Pero no sé Si lo voy a seguir ocupando Siempre digo lo mismo Porque lo puedo que lo cambie Si vamos con Conbusker No vale con Conbusker Que es el que no va a carriar Así que en Diaboli no va Si esto fuera un Nuzloc Uff Ya me hubiera perdido Qué tremendo Pero... De estos que... El desafío de que si mueren... Mueren O sea, no Los voy a usar de nuevo Así que... Ay... Tengo que practicar Tengo que jugar Pokémon A ver si puedo jugar esos tipos de modos Eh... Tú, 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 tú ¿Sigamos subiendo el nivel de los Pokémon? ¿O mejoramos... A nuestro Rallx? Podríamos mejorar a nuestro Rallx igual El otro día estaba probando Most del Lethal Company Igual estaba en buen alto Me gustaría traer un poco más de Lethal Company Y esas cosas Pero... De repente digo En qué momento Lo streameo o no streameo Va a salir algo Grabo o no grabo Eso debe tener muchas dudas Y no sé si traerlo Pero sí Creo que lo voy a traer Tampoco Hace poco subí Igual una partida de Valorant Creo que eran dos partidas En un video Y... Igual... Igual podría traer otras cosas Me gustaría centrar más harto En lo que es Pokémon Emeralda Para no dejarlo ahí como de lado Pero eso Y también saluda a Lee Chaoran que siempre comenta los videitos Gracias por estar atento Y perdón por la demora A todas las personas que ven los videitos Porque... Me pasó eso Que grabé la parte anterior Pero estaba tan corta Porque estaba apurada con el evento de Fortnite Va a quedar después del evento de Fortnite Y se demoraron un montón en empezar Ah! Y tengo un evento Un video del evento de Fortnite Así que quizás lo suba Es... Fortnite por Disney En realidad no mostraron muchas cosas Pero... Igual es un video muy de Chile Así que... Podría dejarlo subido Igual hubiera sido buena idea Subirlo el mismo día quizás Para la gente que no lo vio Si la gente que le interesaba Ya lo habrá visto Pero... Podría dejarlo ahí como de recuerdo De que el evento se demoró un montón Esta vez El video voy a intentar que sea De aproximadamente 40 minutos No de una hora Siempre digo lo mismo Y siempre me paso Pero voy a intentar que el video Se cuade 40 minutos Y se junta con el otro videito Y todo bonito Pero... Eso ¿Y qué más? Estoy viendo la forma De streamear Roblox A ver si traigo Como hablábamos con Joel Traigo un poquito de... De Piggy El original traería Para probarlo y todo el asunto Pero tengo que ver que me resulte Porque he probado algunas cosas Que me salen... En YouTube Como arreglarlo Y no se me ha arreglado Así que... ¿Algo estoy haciendo mal? ¿O tengo que buscar un paso más actualizado? Así que... Pero bueno Son cosas que pasan Así que esos juguitos Voy a estar trayendo Y vuelvo a estar En un modo muy chill Estoy intentando hablar Mucho más ahora Al principio siento Que el video hablaba Súper poquito Y... En el último video Se ha unido gente Y quiero hablar independiente Hay gente... Viéndolo O no hay gente viéndolo En vivo Me refiero Hablar igual Porque eso me ayuda un montón Buenos días Estaba hablando de tu Instagram de fotos No sé si publicitarlo Pero lo comenté Nomás me comentó Comentarios del día No tranquilo Yo ya estaba comentando Así como Como datos free No más ¿Te imagináis Después llega la gente así? Viendo fotitos De aves de chile Ando aquí ¿Cómo se...? Si estás tú y de aquí Eh... Ay, ay, ay No me desconcentro Si estás tú y de aquí Me avísame Cómo se ve la cámara Se ve bien Te puse la luz Donde siempre Pero de repente Queda un poco más arriba Un poco más abajo Y con el maquillaje Y con el maquillaje Un poco... Pero no sabía Cómo se estaba viendo Pero qué bueno Que se está viendo bien Ando ahí Modo... Modo estrellitas Ahí no se nota mucho Parecen como lunares Pero son... Son estrellitas De hecho son varias estrellitas Pero yo uso lente Así que... Es un maquillaje Un poco exotic ¿Qué cosa? ¡Doble! Ay, gracias, gracias Ay, sí ¿Cierto? Ni siquiera me fijé Ahí se ve bien Parece que estaba activado El chat Del otro overlay Voy a probar Voy a escribir Igual algo Ya no apareció Ningún otro chat Así que... Todo bien ¿Estamos ahora luchando Con este entrenador Es como este momento Que habíamos conversado Antes de subir de nivel Un poquito antes De la ciudad Aunque se viene Un camino de harta hierba Sin un recuerdo Así que... Post... Camino de hierba Y otra ciudad Ahí... La vamos a dejar Pero viene Una etapa bien de leveleo Para que no nos pase Chascarro Como nos pasaron anteriormente Se ve mucho mejor Ya... Genial, genial No sabía que se estaba tapando Mermal me avisaste O... Con el juego de Pokémon Veo el chat Pero... Veo el chat De la izquierda No veo nada De lo que está A la derecha Del stream Si no vería el juego doble Oye... Oye... Y le ando Mucha escona No... No... Mi pelo no se quiso... No se quiso... Eh... Enderazar Así que anda Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Así bien De trace Pará... Pará... ¿Yuel? Eh... Me dijo que el día domingo No iba a estar Porque estuvo el sábado O el viernes No, creo que el día... Viernes estuvo El sábado creo que no grabé No estoy segura Y... Me dijo que el sábado No... No iba... No iba a estar No me acuerdo si el sábado O domingo no iba a estar Entonces no sé Pues igual... Eh... ¿Cómo se llama esto? No creo que esté todo Todos los días Tendrán sus cosas que hacer Pero igual si ¿Yuel ves el videíto? Saludito igual Gracias por pasarte Siempre a los streams No te preocupes Si no te puedes pasar A alguno ya Jejeje Bueno que no he preguntado Por ti porque Eh... No acostumbramos mucho A tu presencia Jejeje Además estaba entretenido Lo de la charla de Piggy De hecho estaba comentando De que estaba viendo Cómo arreglar el tema de Estreñar Un poquito de Roblox Estable estaría entretenido Traer cosas de Roblox Algún mapita de terror Algo así Pero... No sé por qué no funciona Voy a matar Así que eso Así que eso Tengo que probar más cosas Y en realidad Creo que por algo Del ventana De hecho hasta descargué El Roblox de Microsoft De la Microsoft Historia Aún así no me pesco Así que está bien Profeado la verdad Sus Brawl Stars Estaría bueno Estaría súper súper bonito Sus buenos Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Sí, igual sí O sea, he visto gente Que hace stream De... Competitivo de Brawl Stars No sé si... Ay, pero sí No, no, no Sí, no No pesqué lo que estaba Queriendo prender Mi pobre Pokémon Pero sí Podríamos jugar Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Aunque nunca he llegado a Master Yo siempre he llegado a Diamante Y me dejo ahí Y me quedo feliz Ay, eh... Paralizador Así que eso Me pongo un poco más rosado Del rosado que ya tengo En la cara Parezco un... Un payasín Hoy día me sentía rosada Eso pasa Oh, tenía que ser de duende de nuevo Pero ponle un nombre bueno Si es que voy a hablar de otro En vez de duendecín el duende ¿Era duendecín o duendecín? Yo No me acuerdo Creo que era duendecín Mantente tu personaje Y que se coma toda la comida Y que vaya al colegio La... La batí Duendecito Ya, anótatelo Duendecito ¿Qué edad tiene? Porque en algún momento De la pregunta Un personaje complejo Vamos a sacar las vallitas Estamos chocando con todas Y pum, pum, pum Pero sacando las vallitas Vamos a poner las mismas ¿Quién se me acaba de olvidar? ¿Cuáles eran? Pero Ay, ¿cuáles eran? Yo creo que son estas Porque Son tres No me lo creo, esa no No desea enojar Estas son tres Bueno, estamos yendo hacia la otra ciudad O estaba cuentando Y estamos haciendo que el videito sea un poquito más largo Porque el anterior salió cortito por temas de Fortnite Perdón que lo cuente tanto Es que de repente Yo me siento mal Digo, no No subo videos Hace unos días Y más encima voy a subir uno corto Entonces me sentí muy mal Dije, ya mejor Grabo otro y lo subo juntito Me demoro más en subirlo al final con eso Pero Siento que era un poquito más correcto No sé Aún no sé qué decisiones tomar Cuando pasan esas cosas Pero voy a intentar grabar más Porque así lo parcelo un poquito Y tenemos capitulitos Va a estar más entretenido De hecho ahora viene el nivel de Como digo Momento de leveleo En que empiezo a hablar Cosas de la vida Me intento robar Pokémon de entrenadores Porque Me envuelo Y cosas así Oh, fan Gracias por el Por la raid No sé si estoy aquí Pero gracias, gracias Debieron haber estado jugando No sé si TFT o Valorant Así que Sí Raidio para acá Así que las personitas que se unieron Cuando Ñaloran Un poquito abrupto Ñaloran a Pokémon Pero gracias Gracias, gracias Un corazoncito Ay, no se ve Ay, ay, ay Corazón coreano Más fácil Pero gracias, gracias Así que eso Gracias por la raid Ay, de veras que Yo le había dicho Que aquí habían Odich Así que Podríamos atrapar un Odich Pajarito Oye, yo todavía no tengo icono De hecho La Kat me había comentado Me recomendaba algunos iconos para hacer Así que podría ser que traiga por ahí alguno Ah, y por si acaso La Kat es mi amiga Y también hace stream Por si la quieren seguir Se llama Kat P-R-R-R Una vez publiqué una historia de ella Bueno, los chicos que están aquí ya la conocen Pero por si acaso Verá alguien de YouTube Chuta Están insultando ya Los que pelean se aman Vamos con el siguiente entrenador Chuta ¿Cómo que acá puedo A mayor que Fangan sepa Ya está pasando ahí Oh, de veras un Aaron Mira que no había atrapado uno Escucha que el Raltsu no se me muera Que ya es como muy común Caputo acá, por favor Yo siempre me acuerdo ahora De una persona en un juego Que se llamaba Ay, no me acuerdo que se llamaba Pero me acuerdo que terminaba En Furrobo Una cosa así No, Furro Furri Furrobo Una cosa así Y ya se ve que pegaba Lo del Furrobo Ponle al Raltsu Pogo Oh, no Yo dije que iba a poner Los nombres que digan Si es que no hay debate Del nombre El Raltsu se va a quedar Como Pogo Y el Raltsu entra Yo no veo debate Yo creo que se va a llamar Pogo Ay De veras que he estado Luchando con un entrenador Eso me pasa Me pasa mucho Cuando me distraigo Se me olvida En que estoy Y dije Ay, voy a trabar un aro Mentira Mentira de cochina Ya me parecía raro Que hubiera uno acá Ya, voy a matarlo Nomás Y no queda otra Me pasa con andar Papiando Conversando Soy yo En la vida Siempre Ya vamos directo A ponerle Pogo Porque estamos Súper cerca El cambiador De motes A no ser A no ser como que haya debate Ya digo Que no hay excepción Yo le pongo el nombre Que quieran Tengo uno pedido Que es capturar Un Duskull Y ponerle José Mata Por cierta persona Que no conozco Que es lo peor Pero No hubo debate Así que el Duskull Si que tengo uno Se me queda con ese nombre Ahí tengo Un Zickson Que se llama Juan Carla Ay, de verdad Que no he traído Mi Leg Strike Ay, que bueno Me voy a devolver Un poquito Menos mal, revisé Vamos Hoy Yo pensando Que estaba Con un poco Salvaje Estoy paviando Voy a Irme directo De aquí Al 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 centro Pokémon Y vamos a cambiar El mote Del lugar de hoy Let's go Soy Lola ¿Sabes qué estoy haciendo? No sé Tu nombre es muy raro Ay Te dejo ¿Para qué me llamas Si tienen hambre? No tengo bicicleta Así que tengo que ir por debajo No voy al centro Pokémon Pensé que me iba a devorar más Pero Está bien Cambio a un Pokémon Que se llama Spark Que es el único mote Que he puesto yo Y le damos con Con el cambio de nombre Delgar de Poder Si no pasa nada interesante Saca la miniatura Del video YouTube Mover Mover Este Pokémon No había capturado Para mi equipo Y no lo puse nunca Estoy con Marry Perdóname Marry Pero no sé No es tu momento Ay Qué rico Súper triste Ojalá el equipo De Pokémon fuera Bueno Los juegos no La caja la traí siempre Pero No era raro eso Creo que aquí El inspector de mote ¿No? Sí Sí Vamos al inspector de mote Y Creo que me debería dejar Porque no tiene No había ninguna objeción ¿Cierto? ¿Hay? Ninguna objeción Yo sé que hay un poquito de lag Así que espero un poquito Chuta Me están diciendo Serra tenía un mensaje Por el siguiente motivo ¿Qué es del cepa? Permite No pensé que había quedado No pensé que había quedado Como bañado El pobre mensaje Eran de Rals Ya Demol entonces Un nombre mejor que el anterior No tenía nombre Se llamaba simplemente Rals Caballero El Rals Siempre se me muere Así que Está un poquito Mamiable El pobre No tengo que suelenivel Al Sparky Ya Voy a estar atenta Cuando esté peleando Porque si no De nuevo Voy a estar robando Pokémon Ajenos Voy a aprovechar Que estoy cerca Se para el Pokémon Piña ¿Vale así Como un Ludicolo? Bueno no sé Si es una piña Pero parece una piña No hay objeción Le pongo cepa O le pongo cepita También hembra A ver De cuenta Que mi mayor Pokémon Son hembra Parece Cepita del valle A ver Si el pueblo Lo mueve un Pokémon Muy paga Debole Debole entonces Con Pogo Cepita Hasta el parque Y Juan Carla El con bosque Lo único que no se mantiene Con nombre Porque Es traición Pero El otro es Pokémon No sé Ahí El nombre que quieran Y un objeto Que yo no le pongo mote Oye Pero si cuando evolucione El rummage Va a estar Cepita Va a estar Que dijeron Cepa Y yo dije Es una mejor Cepita No está evolucionado Es parte del equipo Cepita Vamos a usar Con bosque Para Agarrarle nivel Al Al Electric Me recuerda Tanto El juego Juguito Juego Juguito Que se va a hacer Cepita del valle Era muy bueno Lo extraño Estamos Vamos Me da risa Sepa Porque tu comentario Anterior Que le tuve que dar Manualmente Que se pudiera mostrar Está muy Está muy agresivo Hola Kat Gracias Por pasarte Está Súper bonito El emote Emoji Emote Sticker No sé Cómo se le dice En Twitch Pero Está súper lindo Grande la Kat Sí, hace un ratito Estaba mencionando Para que quedara Dentro del videito Que Bueno, ella Porque así pueden ver El nombre En todo caso También hace streams Y hace streams De Fortnite Y Isaac Y puede ser Que traiga otras cositas Así que Ahí está El nombrecito Para que la sigan También había publicado Una de tantas Imágenes Que subo Para mostrar Que estoy en live Un dibujito de ella Que también tenía Su enlace No sé si Quiero guardar Un destacado Pero por ahí Voy a estar resubiéndolo Así que Pasen Al canalcito Ahí también Tiene tiktok No sé si Tiktok Es público Creo que sí Sí, creo que sí Así que También tiene tiktok Así que Sigue en las redes Se va a morir El Sparky Vamos a aprovechar De que suban De nivel Estos Pokémon Su confusión Y le damos Y le damos Yabu Nosotros tenemos Dos capetitas de bot Una no compartible Y la otra Y la otra compartible Así que Usaremos la compartible Así que Juguemos Su letal chamba Sí, yo creo que Llevamos 29 minutos Y yo llego A la otra ciudad Y subo a YouTube Las dos partes Que dejé YouTube Sin Pokémon Todo el tiempo Quiero que se Hacer otras cosas A Sepita No creo que Sepita Lo logre Porque Agua hierba Y creo que No tiene ninguna Cosa que Que le haga más Al hombre Llevar Toma un poquito Experiencia A ver con vos Que me va a la vida Oye Gracias a todos Por pasar Estoy ando Súper Pelo revoltoso Hoy día No se me quiso arreglar Están ordenados Dije Ya no importa Ay por si acaso Así como para el video Y todos Los chicos que están aquí Sé que estamos jugando Cuando estamos jugando Lethal Company O cosita Son ellos Así que por eso Les agradezco a todos Por pasar Voy bien Si es que voy Siete niveles Adelante del Marshton Y yo Como haciendo Doble patada Yo creo Doble patada Toda la vida Mira Si hubieras pegado Un poquito más En la segunda patada No te hubiera llegado Ese daño Pequeño Compasque Ahí también Los puntitos que tengo No son puntitos Son estrellas Si se ven como puntitos En la cámara Creo que Ay 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 Me faltan Nueve estrellitas Más marcadas A ver Se me va A finiquetar El compost Que no sé Que que hago Quiero Al guarda Porque ahora se llama Pogo Por petición popular No hubo objeción Lo logras Bueno si no lo logras Le ponemos la super No lo logras Bueno mochila Mochila Llena con todas tus cosas Toda la traigo Aquí Lista La super poción Y le damos Cuanto que tú Es un corpich Creo que está más adelante No acuerdo Si es con pesca Creo O haciendo surf Así que igual Queda su tiempito Mira Yo nunca lo tuve Siempre lo capturé Lo evolucioné Pero nunca lo tuve En el equipo Ah la super caña Si más adelante Entonces El primer pueblo Ah pero el primer pueblo Con la super caña Es porque tengo la caña vieja Y esa cosa Atrapada pura Magica Ni lo he intentado Capturar mayor Porque digo ya Por último lado Después Ya tenga todas las cañas Y lo quiero por polencia Esperate Eh Tatatatá Eh no Si Pensándolo muy seriamente No me acordaba Qué poner Milotic igual era bueno Pero siempre buscaba Un corpich Ah si Milotic es súper bueno Pero igual era una latita Subirle Si no me equivoco Era la amistad Para que Que evolucionara Milotic El fibas Bueno Puedo localizar Objetos invisibles El corpich Yo me acuerdo Del corpich Mucho por el anime De Pokémon No me acuerdo Si la mail Lo tenía Pero es bacán El corpich Yo lo tenía en el equipo Solamente porque De agua Creo que tenía siempre Un Azumarri La belleza Eso era La belleza No No sé por qué Me daba mucha lata Pero creo que La belleza La podía subir Con los Con los cubitos Esto Igual estaría bueno Tener un mailote Casi nunca me daba La lata De tenerlo La verdad Se logra Esto es un corpich Yo creo que Milotic Podría ser El Pokémon De agua O un Vaporeon Y eso ¿Qué están haciendo? Uy Se va a morir El mundo Aquí Voy a cambiar Estoy sin tanto Que despierte O le doy Una vallita Creo que Tengo una vallita Sí Lo sabía Que Vaporeon Es el Pokémon Oh Veldum También me gustaba Pero que Sí Es que Es que Veldum Veldum Es God Pero me gustaba Veldum Por la razón equivocada Lo que pasa Es que Me gusta mucho El El campeón máximo Entonces Cuando estaba El Shiny En el Omega Zafiro Digo En el Omega Zafiro Amiga Rubia Alfa Zafiro El Horas Me gustaba mucho Eso Me gustaba mucho Tener el Veldum Shiny Es que Con clásico El Veldum Siento yo No siempre Lo tuve En mi equipo Pero sí Lo tuve Al final En el bueno Run No sé ¿Cuál pone? Voy a poner Run Si me va Porque creo Que batalla Pokémon doble Pero sí Que buen Pokémon De esta generación Hay muchos Pokémon Bueno La verdad A pesar de que Le tengo mucha nostalgia A la primera generación Como que La tercera Le tengo demasiado cariño Yo creo que es porque He rejuegado mucho A estos juegos Y aún así Intento robarle Pokémon A la gente Porque me padeo Que me entienden Vaporeon was made for Oh No lo puedo decir aquí Me bailen Pero sí Así fuera DLC Una de mis evoluciones Favoritas Vaporeon Pero igual Le está ganando Un poquito Con el tiempo Silvion Pero es porque Aquí me gustó mucho Pero No son mis Pokémon Favoritos Favoritos Es que yo tuve En Vaporeon Competitivo Por eso Le tengo mucho cariño Pero Sí Ese Ese dato free Que están dando abajo Lo que pasa es que Cuando iba a la universidad Mis compañeros jugaban Pokémon igual Que igual Somos de la informática Entonces igual No estapaban mucha gente Con los mismos gustos Por así decirlo Y entonces Yo llevaba El cartucho Y todo el asunto Y jugaba una batalla Y siempre usaba Un Vaporeon Yo tenía un Vaporeon Tanque Y a algunos Les parecía súper raro Porque tenían equipos Súper rotos Pero no Se lo bajaban Con el Vaporeon Con restos También Bien balanceado Se va a poner Y era Shiny Entonces era bien Bien bonito Y bien pulente Sí se va a poner No lo tengo De hecho Lo rescaté Está en el Pokémon Home Aún no lo he pasado Ningún juego Pero está ahí Entonces No hay problema La informática Era muy bueno Se va a poner Silvio Silvio Nunca he tenido Uno competitivo Pero me gusta Un montoso Dice Un amor De hecho Tengo una figurita De Silvio No sé Si la puedo sacar Yo voy por aquí Tengo un espion Ahí también Tengo un Funko Pop Lo que no te gustan A ti No voy por aquí Para que me acompañen Antes estaba en mi escritorio Pero como que Después lo ordené Y un Silvio De la marca Tomy Que yo los colecciono Estos Pero no tengo Un Vaporeon Hace rato que quiero uno Pero No sé Si Uno grande Porque he visto Varios grandes Pero Me gustan estos Los de la marca Tomy Con esta colección Así Pero si Insurfan Basta Funko Pop No totalmente Ni un Funko Pop Tenemos los Funko Pop De My Melody Y de Kurami Pero mira Si lo voy a ir a colgar No voy a contar Tu historia Públicamente De lo que te pasó Con los Funko Pop Para que no te dé pena Ya Moda Funko Pop Pero Silvio Es muy bacal Y tengo hasta Una figura de Espion Porque es la que venía Con Silvio Pero tengo un Vaporeon Ahí yo mostrando La figurita Mientras estoy peleando Pero aquí está Aquí está Es que el Espion Es muy lindo Igual me gustaría Tener el Vaporeon Pero igual Le evoluciono en general Son bonitas Dios mío Si lo decía así Se van a asustar Un montón Suena peor De lo que pasó Supongo Pero sí Fue algo así Lo que pasa es que aquí Intentaron Preguntar por un Funko Pop Preguntaste por un Funko Pop De edición limitada O uno que venía en la oscuridad No me acuerdo Pero Lo arrastraron a la tienda Y estuvo como 30 minutos En la tienda Mientras todos esperábamos Afuera Y hasta apagaron la luz Como para mostrarle Los Funkos Que orillan en la oscuridad Así súper terrible Como que no podía salir Del mundo Funko Pop Si no hubiera sido por eso Hubiera sido fan número uno Del Funko Pop Los Funko Pop Yo no sé Si coleccionaría Muchos Funko Pop Pero tengo de cosita Random Estaba pensando No estoy en la época Que mostraría Tener man dentro Pero después No sé dónde ponerlo Dije Ya cuando tenga eso Una casa Así full Para llenarla De Nendort Ah Una casa llena De Funko Pop O sea Si Es que yo no Funko Pop Por ejemplo Vi una vez Un video Que estaban vendiendo Así como Oh Funko Pop Sorpresa Y la misma tienda Le ponía como Un empaque Y eran los puros Funko Pop Que no se vendían Así Súper malo Eso Es que de repente Hay Funko Pop De todo Y de repente Hay cosas Que no son tan Ay justo Me están llamando Me está Vibrando el reloj Espérame un minutito Por fin Vamos a usar esto Un poquito El Be right Soon Y nos rodeamos Un ratito Vuelvo el tiro Vuelvo el tiro Vuelvo el tiro Vuelvo el tiro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos terminando ya. Oye, gracias a todos por pasar y gracias por este ratito que me esperaron que era... Justo me llamó por teléfono. Ay, gracias por el nombre de los Pokémon. Como dije, me pueden decir el nombre que sea y si nadie objeta, no hay problema. Ya estamos aquí. Para que vean el mapa de Joven, aquí estamos en Ciudad Malpalona con esta música muy bella. Y después... No me acuerdo si íbamos a la Ciudad Arborada, que aquí están los tropios. Ay, estoy súper metida con los tropios. Voy a tener un tropio, yo creo que sí. Y de aquí a poco están estas rutas. Así que... Ya nos van quedando menos ciudades. Ya ven que conocemos todo por aquí. De la nada ya vamos a estar aquí. O sea, ahí ya pasamos. De la nada vamos a estar acá. Eso era. Arrecípolis. Esa parte muy genial. Así que... De ahí de a poco vamos a ir avanzando. Pero increíblemente pensé que habíamos avanzado mucho menos. Así que eso. Vamos a curar un poquito los Pokémon. Y vamos cerrando un poquito el video de YouTube. Lo vamos a subir y vamos a estar en streaming un ratito más. Mientras... Espera un poquito para pedir la comida. Así que eso. Gracias a todo por pasar. Y... Vamos a dejarla ahí. A guardar. Tiempo jugado 7 minutos. O 7 horas. Creo que son horas. ¿Por qué 7 horas? ¿No hemos jugado tanto? ¿O se me ha quedado abierto el juego? No lo sé. Nunca lo sabremos. Son 7 horas, ¿cierto? ¿En qué momento 7 horas? Bueno. Cosas que pasan. Oh, sí. Yo tenía... No me acuerdo. Bueno, tenía. Porque tengo. Porque todavía se aumentan. Así que no hay problema. Es que es muy buen juego. Es que es muy buen juego. Me agarrubí alfa-safiro. Nosotros aquí jugamos al alfa-safiro ambos. Pero muy buen juego. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, bueno. Yo creo que nos dejamos aquí. Porque... Creo que viene aquí gimnasio. ¡Ay, está blanco! Uh, para después. Eh... Gimnasio. Viene la bici. Todo ese asunto. Así que... Eh... Vienen hartas cositas. Según yo recuerdo. Puedo estar mintiendo que... Son recuerdos bien... Hace rato. Pero... Vienen hartas cositas en la siguiente parte. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por los que vinieron y se quedaron viendo el stream. Y por los que comentaron. Todos, todos, todos. Y para la gente que ve el video igualmente. Grabado en YouTube. También. Muchas gracias. Porque... Yo empecé todo esto con canal de YouTube. Entonces para mí el YouTube es súper importante. Y no traer videíto igual me da penita. Así que... Eso. Yo le doy unos saluditos saludosos. Gracias por ver. Gracias por comentar. Eh... Sobre todo Licha Oran. A Joel. Que esta vez no está. Pero... Los dos comentan un montón. Y... Siempre le agradezco. Así que eso. Mucho cariñito. Corazón coreano para todos. Y... Eso. Saluditos para el video de YouTube.